Música Hola que tal, bienvenidos al canal de losequinos.com Esta es la tienda de caballos de polo de Jonathan Cirello, de General Belgrano donde vamos a mostrar esta yegua de 4 años, de 1.46 de alzada una yegua nuevita, súper, súper mansa, ideal para chicos que quieran aprender esta disciplina o también para jinetes que quieran aprender a andar a caballo solamente vamos a mostrar las dos funciones, trabajándola a modo polo y trabajándola a modo paseo a continuación se las vamos a mostrar con todos los detalles bien, esto lo hacemos a modo de prueba nada más para que vean que es súper mansa y que le puedan dar cualquier chico, cualquier jinete que no sea experto que la quieran para aprender a andar a caballo es una yegua ideal para eso súper, súper mansa, de temperamento tranquilo y garantida para cualquier tipo de jinetes se comunican al teléfono en pantalla se comunican con Jonathan directamente para más detalles y por fletes, se organizan fletes compartidos a todo el país para abaratar costos ahí estamos Juan, eh muy, muy mansa acá tenemos una yegua valla de 1,46 de alzada de 4 años súper, súper mansa ya de genética mansa con un año y unos meses de doma se encuentra en general Belgrano acostumbrada a las cerraduras a la manta, a la ración yegua súper, súper mansa y de temperamento súper tranquilo de estructura fina una yeguita bien escuela ahí mostramos los aplomos vamos con dientes mancita para arreglarla no tiene ningún tipo de resistencia a nada lengua sanita acá tienen una pequeña cicatriz es una pequeña cicatriz en el centro en el medio de la lengua sí ahí está no le afecta en nada eso, eh pero lo mostramos igual para los detalles vamos a ver si la puede dejar lisa a ver si se puede mostrar mejor para que vean que es una nada a ver gordita bueno, bueno ahí está, ven ahí se ve es un pellizcón más que nada ahí se vio perfecto bien no le afecta en nada eso, sí pero a mí me gusta mostrar todos los detalles yegua muy más abajo súper, súper mansita bien vamos a ensillarla ahora esta yegua la pueden andar con recado con montura con un cuerito y un cinchón con lo que quieran porque es súper, súper mansa ahora la vamos a equipar con indumentaria de polo porque es una yegua que tiene prácticas entonces para chicos que quieren iniciarse en la actividad es ideal para eso pero también si la quieren andar con un recadito con un cuero y un cinchón y un frenito o un pellam de pata movible la pueden andar tranquilamente no tiene problemas con la cincha bien ahí vamos con la primer montada bien la vamos a trabajar un poquito y ya empezamos a mostrarla esta es una yegua de escuela una yegua de escuela para chicos con fines deportivos para chicos muy mansa es un poco más lenta en los movimientos que la otra yegua porque es una yegua más hecha para chicos no tiene tanta no tiene tanta tanta velocidad en las vueltas y eso porque es nada es una yegua ya corcha digamos esta también cuenta con 20 prácticas siempre hay que llevarla un poco con la fusta porque al ser más mansa siempre hay que llevarla un poco más está correcta en la boca no se equivocan los cambios de mano no se equivocan los cambios de mano no se equivocan los cambios de mano loszkavalos de mano La Comunidad de la Comunidad no se equivoca ningún cambio de mano ideal para chicos para seguir también no deja de ser una llevo nueva con futuro para comercio de chicos de todas clases de edad ella la purás y ella se va corrigiendo siempre es mucho inferior a las otras porque nada es mucho más corcha también sube perfectamente a un trailer ahora se la vamos a mostrar bien en detalles es una yegua que es taco 51 en el idioma de polo digamos ahí se muestra trabajando con el taco pero ya es una yegua que tiene prácticas se puede usar con un quebradito con un pelan con un levantador no tiene problema de lo que va en la boca ahora la tenemos con un pelan porque está recién agarrada tranquilamente en cuida puede estar con un levantador jugando bien ningún problema perfecto bueno acá estamos ahora quiero mostrarles el centro de doma de general belgrano donde está jonathan sirelo que es el representante de la tienda de polo dentro de la página www.losequinos.com es una persona de mi total confianza en el ámbito netamente de polo bueno jonathan muchas gracias y bienvenido y que te sumes a publicar productos de hecho vos sos una persona que te dedicás a esto hace ya mucho tiempo contarle un poquito a la gente la trayectoria tuya por favor dentro del ambiente de polo nosotros arrancamos somos un grupo de amigos que arrancamos desde muy chicos recorriendo distintos lugares y aprendiendo porque arrancamos todo como peticeros de polistas importantes de ahí en adelante recorrimos países viajamos mucho y hoy en día como que nos estamos largando solos hoy en día está todo muy complicado con el tema este de la pandemia por eso estamos todos más unidos entre nosotros y nos agrupamos para poder mantener un tiempo de caballos y dar una mano entre todos nosotros nos especializamos en lo que es la hechura de los caballos y doma del caballo de polo digamos desde que empieza hasta que se termina y todo con fin de venta ahora tenemos dos grupos de caballos tenemos un grupo de doma y otro grupo de caballos jugadores que se empiezan a preparar en estos días para lo que empieza el comercio digamos pero nada eso es lo que más o menos nosotros vamos haciendo en lo que es el año perfecto bueno bárbaro y bueno como siempre les deseo lo mejor y agradecida de que se sumen a que sea una tienda más dentro de la página www.losequinos.com en cada uno de los caballos que se han publicado hoy aparece el número de Jonathan directamente así que bueno que es un referente en la zona y en el tema de polo así que por cualquier consulta se comunican con él directamente bueno Jonathan muchas gracias muchas gracias Valeria por darme esta oportunidad y este día que pasamos que es muy lindo la verdad bueno muchas gracias 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 gracias